Un fuerte llamado hizo una campesina cordobesa al presidente de la República, Iván Duque, y a parte de su gobierno durante la entrega de contratos de conservación natural en el municipio de Tierra Alta. Se trata de Oneli María Pineda, representante de las familias de Batata, quien al recibir el beneficio del gobierno, les pidió que no fuera algo efímero. Yo soy una mujer desplazada por medio del conflicto. Era muy niña cuando todo sucedió, pero hoy estoy aquí con la frente en alto, sacando a dos hermosos hijos adelante, a mucha honra y a mucho honor. Al renglón seguido se dirigió al presidente y al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. Que por favor, no nos dejen la espalda, porque ahorita mismo estamos con este proceso de derechos de la tierra. Que no sea que todo se quede aquí, porque vean, nosotros somos campesinos que estamos acostumbrados a trabajar, a adquirir con nuestras fuerzas donde tenemos nuestro alcance. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nuestras cosechas no valen nada. Nos matamos debajo de un sol. Yo soy madre y lo digo porque yo lo vivo. ¿Qué vale una tonelada de maíz? No vale nada. ¿Qué vale una tonelada de arroz? Está por el suelo. O sea, los campesinos a veces dicen, ¿por qué no progresan? Pero es que a veces estamos como ese burro que es alambrero y que ya le tiene una horqueta. La líder le pidió al gobierno ayudar a dignificar la labor del campesino y a que los hijos de estas familias accedan a estudios de educación superior. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están arriba nunca miran el esfuerzo de aquel campesino. Necesita progresar. Vamos a darle valor de lo que él cosecha, de lo que él cultiva, para que sus hijos desmeren y tengan un futuro mejor. Gracias. Gracias. Gracias.